Vamos a ver, eso para la próxima. Es que si fuera cierto lo que dice Pedro Sánchez, de que el miedo a la extrema derecha es la que ha llevado a ese acuerdo, habría que pedirle la dimisión, porque pudo tener este acuerdo antes de celebrar nuevamente las elecciones y de gastarnos 150 millones de euros para que un partido Vox doble su representación. Es decir, oiga, si lo tuvo usted en su mano, haber hecho lo necesario para no hacer una repetición de elecciones. Segundo, que Pedro Sánchez, si el problema, ¿por qué solo hablamos de los actores políticos? Los comunicadores de Postín que hay en España, que le hicieron preguntas a Sánchez, que él se comprometió en las contestaciones a ilegalizar los referéndum, a decir que con los populismos no formaría nunca gobierno. Todos esos comunicadores importantes tendrían que retirarles saludo, tendrían que decirle lo mismo que dice Abascal, porque les han mentido a ellos. Es decir, esos comunicadores han sido testigos, testigos de su mentira, porque sus mentiras han sido a preguntas de ellos, no han sido de motu proprio. Por tanto, es tan evidente que estamos ante un mentiroso compulsivo, sin escrúpulos, sin escrúpulos, que hace lo contrario de lo que dice. Que aquellos comunicadores importantes, trascendentales, porque tienen como obligación formar a la opinión pública, le tendrían que llamar la atención a Pedro Sánchez. Pero ¿cómo es posible que usted en el programa del día 14 me mintiera en la forma que me mintió? No, aquí no hay nadie, aquí tenemos la costumbre de hacer responsable solo a los políticos. No, no, los políticos y más son responsables. Ah, y por cierto, y nosotros. Porque si las cosas van mal, si las cosas van mal, de vez en cuando tendremos que decir que los ciudadanos son los que eligen a los políticos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que solo son malos los políticos? Así adocenamos a nuestros compatriotas. Nuestras compatriotas tienen que saber que no se puede votar a un mentiroso. Tienen que saberlo. Y como lo tienen que saber, si no ha sido en esta ocasión, serán la siguiente. Pero en algún momento, a los mentirosos habrá que dejarles de votar. Y si lo que hace es tan grave, además de mentir o de faltar a su palabra, que pone en riesgo elementos fundamentales de la convivencia española, de todos los españoles, tendremos que pedir públicamente su dimisión, salga con mayoría absoluta o con mayoría relativa. En el mundo, cuando un gobernante se distingue por mentiras o con ciudadanos, se pide la dimisión, ¿dónde? Pacíficamente, allí donde es necesario. No con algaradas, no con la chusma en la calle incendiando coches, no, pacíficamente. Eso es lo que tendremos que hacer. Y eso es lo que le corresponde a los partidos que defienden la Constitución, supuesto que un acuerdo de Pedro Sánchez con los comunistas de Unimos Podemos y con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, pues nos llevan a una situación de dificultad, no solo institucional, sino de nuestro propio futuro como país. Eso es lo que tendremos que hacer. Y tendremos que hacer un llamamiento desde la serenidad para sacar de la política a un mentiroso. Fíjese si es mentiroso. Hombre, porque no lo contamos. Entre otras cosas, porque como se estaba contra Rajoy, todo valía. La sentencia, la Audiencia Nacional ha dicho que la sentencia donde se dicen las cosas que sirvieron para poner la moción de censura a Rajoy, que leyeron literalmente, Pedro Sánchez, literalmente, todo lo que decía de Prada, pues resulta que han dicho que es inadecuado. Y a mí eso me parece que como las cosas no son casuales, a veces la prevaricación anda muy cerca. Muy cerca. Bueno, oiga, coja el diario de sesiones y veamos la moción de censura. Vemos la moción de censura, que por cierto es una moción de censura del Frente Popular, vaya. Vemos la moción de censura y los argumentos fundamentales que utiliza Pedro Sánchez son los que están en la sentencia que la Audiencia Nacional ha declarado que deben de salir de ella. que son todos los que redactó de Prada. Y nos quedamos así, tan tranquilos, tan tranquilos. O sea, resulta que un juez comete un error, refrendado, vamos a decir un error de momento, ¿verdad? Comete un error, refrendado por un tribunal superior y nos quedamos callados. Oiga, y ese error supuso los fundamentos de una moción de censura, pero seremos sinvergüenzas, que es una cosa absolutamente increíble. esa parte fue...